A mí me tocó, yo tenía nueve años en el año 51, cuando hubo la primera vuelta a Colombia. Y esa primera vuelta a Colombia es donde se formó el ADN del ciclismo colombiano. O sea, con el valor, con el coraje, porque yo les voy a contar una cosa más o menos. Aquí en Europa hay una carrera que se hace todos los años que se llama la Paris-Roubaix. Es una carrera clásica que se le llama el Infierno del Norte. Es una carrera muy dura, muy bruta, y que se corre en el pavé. Y esa carrera que se corre en el pavé, nosotros en Colombia, en los años 50, corríamos esa Paris-Roubaix, se corrían siete u ocho veces. ¿Por qué? Porque las carreteras en Colombia eran carreteras destapadas. O sea, que allí se corría en pura piedra, en pura arena. Los ciclistas a veces tenían que pasar las quebradas con la bicicleta en el hombro, y haciendo más o menos un ciclocross también. Y de allí, de ese coraje, de esa pasión, se fue formando lo que son los ciclistas colombianos actualmente.